Aplausos Buenas tardes, bueno pues después de estos todos interesantes y buenos discursos A los cuales me sumo y fundamentalmente lo que quiero es simplemente también constatar la bienvenida que todos ustedes se merecen Es emocionante después de tantos años que este salón del Museo del Prado esté lleno Y que incluso haya gente que siga el curso desde el punto de vista virtual Y bueno, espero que no se decepcionen de toda esta experiencia que hoy comenzamos En este curso, el área de los genios de Miguel Ángel Archimboldo En una conferencia inaugural que tiene un carácter introductorio Y que en cierta manera pues enfatiza lo de el nacimiento de los genios y la teoría artística del manierismo Quiero decir que algo sobre los términos que se empiezan a utilizar precisamente en esta época Una es la palabra de genio, la palabra genio es una palabra antigua, genio del griego Del verbo ignomai que es llegar a ser Es un término que tiene muchísimas otras desarrollos muy significativos en castellano El término de gen, genética, gente, entre otros muchos Que hace énfasis sobre la idea de que en el arte evidentemente hay una aplicación muy honrosa De estudio y de disciplina para poder crear una obra Pero que también hay un elemento de inspiración más incontrolado y más incontrolable Que ya desde los antiguos griegos que fueron los que inventaron el arte Se puso en evidencia en el diálogo de Fedro Platón pone en boca de Sócrates refiriéndose a lo que es la inspiración poética La idea de que hay una inspiración que es una inspiración, una posición divina, una locura divina Y luego hay una inspiración que es fruto de la aplicación Y después de explicar esos dos, Sócrates, esos dos tipos de inspiración Dice, en cualquier caso, la poesía de los locos eclipsa a la de los sensatos Es decir, está haciendo un primer retrato de la genialidad Pero porque la genialidad prospere Hace falta, en cierta manera, paradójicamente, que el suelo tiemble Que la realidad se sacuda en sus fundamentos Es lo que propicia que en un momento determinado El aprenderse las reglas escritas disciplinadamente se haga insuficiente Cuando de repente todos los reglamentos se estrellan Ante una realidad que se muestra distinta En ese sentido, es fundamental, aunque sea de una forma muy rápida Con una serie de fechas, señalar cómo todo ese maravilloso proceso De restauración del arte clásico antiguo que supuso el Renacimiento Después de una era de prosperidad fantástica Como fue la del siglo XV Se fueran produciendo determinados hechos Que socavaron esa estabilidad Hasta un punto desconcertante Los enumero De una forma muy rápida En 1492 Colón descubre a América Que, además de descubrir un continente Que suponía una ampliación Del horizonte del ser humano Espectacular Evidentemente, enseguida se vio Que de repente ese finisterre Ese fin de la tierra Que acababa con las costas De la Europa más occidental No era nada más que un límite Desbordado Porque aparecía un océano El Atlántico Que no solamente en su inmensidad Hasta entonces no asumida Sino que de repente tenía también Otros continentes Evidentemente El descubrimiento de América No solamente supuso una sorpresa La confirmación De que el planeta Tierra Era redondo La posibilidad de Circunnavegarlo Y el descubrimiento De las tres cuartas partes Que hasta entonces Ignorábamos Pero también Supuso Con la aportación De la explotación De, entre otras cosas Los metales preciosos Que allí se encontraron Con abundancia El oro y la plata De repente Un chorro de abundancia Desmesurado Que naturalmente No solamente enriqueció A España Y a su imperio Sino que fluyó Por todo el continente occidental Y también Como ocurre Cuando empieza a haber Toda esa especie De torrente De prosperidad Pues los males Que después hemos ido conociendo Porque fundamentalmente El mapa Socioeconómico Político Y mental Que en el cual todavía Seguimos habitando Se configura entonces De repente Empezó a encontrarse Con el tema De la especulación La inflación Las burbujas Las crisis Las ruinas Los préstamos Desmesurados Las hipotecas Etcétera O sea Que se creó Frente a un mundo En el cual Había un capitalismo Moderado Ya en el siglo XV De repente Se desató Una furia Especulativa Que convirtió Un mundo Estabilizado En inestable Por si fuera poco En 1517 Lutero Estampa Sus 95 tesis En la iglesia Del castillo De Wittenberg Que era No solamente Un acto De rebeldía Sino que No voy a hacer Tampoco La síntesis De lo que puede ser En el proceso De desarrollo De la reforma Protestante Pero que Básicamente Suponía La puesta en cuestión De la mediación Eclesiástica En la relación Del hombre con Dios Esto era una revolución En sí mismo En la manera De entender El cristianismo Pero que también Suponía Convertir Lo que hasta entonces Había sido Un elemento identitario De la cultura occidental En ella misma Una excisión Puesto que En esa excisión De repente Hubo Una separación En la interpretación De lo que sin embargo Hasta entonces Unía Que era el cristianismo Por si fuera poco Pocos años después En 1527 Ocurre un acto Todavía más Asombroso Y desconcertante Que es El saco O saqueo De Roma Que Emprenden Tropas al servicio De Carlos Primero de España Y quinto de Alemania Emperador Al mando Del contestable De Borbón Que era una figura Protestante Y con tropas Protestantes Que literalmente No solo Atacan Roma Sino que Literalmente La suelan Es decir La destruyen En un momento De su máxima Prosperidad Y de su máximo También desarrollo Artístico Al punto de que Incluso el Papa Se tiene que refugiar Refugiar En el castillo De Sant'Angelo Donde Milagrosamente Consigue sobrevivir Esto significaba Aparte de esa Desconcertante Actuación El hecho De que el brazo Armado De la iglesia Se dirigiera Contra la cabeza Ya puede indicar Realmente Lo que pudo suponer Para las conciencias De entonces Semejante acto Y finalmente En 1545 Empieza el concilio De Trento Que era un poco La respuesta De la iglesia Institucional Católica Frente a la Reforma Protestante Es decir Donde se establece Durante Después de 20 años De debate Una doctrina De la contrarreforma Solo con estos datos Vemos Como se reconfigura De arriba a abajo El mapa Social Político Económico Religioso E incluso Militar De la Europa Que hasta entonces Estaba construida Hubo que replanteárselo todo Y el arte Evidentemente No pudo pasar Indiferente Respecto a todos Estos acontecimientos De hecho Lo que nosotros Llamamos hoy Manierismo Es una primera Reacción Desconcertada Ante Esta Serie De Digamos Cambios O de catástrofes O de crisis Que replantean Todos los órdenes De la realidad Y lógicamente También replantean El arte Es curioso Sin embargo Y es importante Para poder un poco Comprender El escenario De lo que se va a desarrollar A continuación En el mundo artístico Que Todos estos fenómenos Se producen O simultáneamente Los fenómenos históricos Que antes citado O inmediatamente Después De cuando Hay Lo que Todos los estudiosos De la historia Del renacimiento El momento Digamos Culminante Del renacimiento Lo que Heinrich Belflin Calificó en un libro Como El momento clásico Del renacimiento El momento En el cual Tres figuras Espectaculares Tres figuras Extraordinarias Como eran Leonardo da Vinci Miguel Ángel Buenarroti Y Rafael De Sancio Llevan Llevan El arte A todas Las posibilidades Que Desde Comienzos Del siglo XV Se habían estado Fraguando Para no solamente Restaurar el canon Clásico Antiguo Sino para darle Una mayor firmeza La respuesta Como digo Es Lo que nosotros Conocemos como Manierismo Aunque la palabra Manierismo Aplicado a un estilo Es muy reciente De hecho No se ha utilizado En el sentido Que nosotros lo utilizamos Hasta que A comienzos del siglo XX Dos historiadores Primero Max Ficklander Y después Borsack Lo utilizan Pero he dicho Walter Ficklander Y luego Max Borsack Lo utilizan Para definir Un estilo Que se produce Precisamente En torno A El primer tercio Del siglo XVI Y que Se extiende Hasta decaer A El último tercio Del siglo XVI Antes El término Naturalmente Era utilizado Pero con un sentido Negativo No refiriéndose En especial A unos artistas En concreto Sino un poco En cierta manera Como lo seguimos Utilizando En nuestro lenguaje Coloquial Cuando decimos Que alguien Es amanerado Que lo decimos Un poco Con el rintintín De alguien Que en cierta manera Es muy afectado En sus A lo mejor Actitudes En su comportamiento Y esa afectación Exagerada Pues un poco Resulta Artificiosa E incluso En algún Criterio Molesta El mérito De Friedlander Y de Forsack Es que De repente Supieron Que detrás De esa Denominación Peyorativa Sin embargo Había Unos fundamentos De autoconciencia Artística Que no solamente Eran importantes Como una reflexión De lo que había Estióricamente Ocurrido Hasta ese momento En el Renacimiento Sino que En cierta manera Adelantaban Casi todos los problemas Que seguimos viviendo En el arte Hoy Como Intentaré Aunque sea De una forma Muy fugaz En este Recorrido Presentar Maniera Es simplemente En italiano Maniera Es decir A mi manera Lo cual Dicho así Pues puede resultar Algo Casi obligado Es decir Claro Un artista Cómo de hacerlo Las cosas Si no es a su manera Bien Pero La forma Que hay que interpretarlo El énfasis Que tiene Ese término El por qué En un momento determinado Tiene un carácter peyorativo El por qué Después A comienzos del siglo XX Se reivindica Es porque La tradición artística Clásica Había fundamentado El arte En un canon Objetivo En el cual Evidentemente Cada uno Podría colocar Su Personalidad Pero nunca Descuadrar Ese canon Sin embargo Cuando uno empieza A hablar De A mi manera En cierta manera Lo que está haciendo Es lo que va a ocurrir Después De forma Progresivamente Sacervada Subjetivizar El canon Es decir Estresarlo Ponerlo De una manera Que en cierta manera Puede pensar Que cabe Que se rompa Y de hecho Es lo que ocurrió Lo que pasa Es que los marieristas Lo plantearon Y lo preveyeron Con dos siglos De adelanto Y por eso También Es muy significativo Que los primeros artistas Revolucionarios De nuestra época Utilizaran Precisamente El modelo De los marieristas Como fuente de inspiración Estoy pensando Por ejemplo En los grandes artistas Británicos De finales Del siglo XVIII Como William Blake Como Henry Fusley Como Flaxman Pero también Muchos otros Que van a tener También un carácter Revolucionario En la evolución De las vanguardias posteriores Muchas de las cosas Que estamos practicando En el arte actual Tienen un poco Un sello Que virtualmente También se establece En el marierismo Pero muy rápidamente Más que seguir Hablando De ese vocabulario Crítico Que se va generando De una forma erosiva En el sentido De que Cada vez Se quiere conceder Más holgura Al canon Para que realmente Cada uno Lo interprete A su manera Quiero poner Alguna serie de ejemplos Que me parece Mucho más eficaz Dentro de Esas maneras Bueno Hay una figura Que es capital Yo creo que es quizá La figura esencial Por eso empiezo por él No solamente Para coronar El renacimiento Sino también Para Activar Los elementos Que van a caracterizar Después al manierismo Lo era Porque era un personaje Literalmente genial De hecho Es curioso Que en la segunda edición De las vidas De Basari Basari En 1568 Se refiera A Miguel Ángel De una manera Que describe A la perfección Lo que significa Ser un genio Que dice Miguel Ángel Ha vencido A los antiguos A los modernos Y a la naturaleza Y a la naturaleza Un genio Bien Pues la genialidad De Miguel Ángel Que naturalmente Es una genialidad Como toda la genialidad Desmesurada Que rompe todos los cánones Tiene un nombre Que ya se utilizaba En su momento Y que también Ha prosperado nosotros Que es La terribilidad Lo terrible Y entonces Me ha parecido Oportuno Poner una imagen Para todos ustedes Familiar Que es La del juicio final Que hace ya En la parte Última de su vida Coronando un poco Los trabajos Que había estado haciendo En el Vaticano Con la Capilla Sistina Y que pinta Entre 1536 Y 1541 Ya a una alta edad En el que Nos da como No solamente Una perfecta definición De lo que va a ser El manierismo Desde el punto de vista Formal y simbólico Sino que nos da también Un poco Ese carácter teatral Escénico Que tiene En el cual Ya los cuadros Incluso los cuadros Reportatos Los cuadros que están pegados Como adorno de bóvedas Etcétera Se salen de su marco Y crean de repente Una realidad envolvente Y esa realidad envolvente Además Resulta Efectivamente Intimidante Yo creo que Este escenario Del El juicio Final Donde el propio Miguel Ángel Luego veremos después En un poema También El lado terrible Que tenía El genio poético De este extraordinario artista Aparece Autorretratado Solamente con su pellejo Y vemos además Efectivamente Una escena apocalíptica Que En el que Hay una flotación Con posturas Completamente Manieristas En el sentido De que buscan Realmente El retorcimiento De planos El contraposto Una exaltación Una exaltación Habla de la belleza De la belleza Sino que hay Efectivamente Una terribilidad Y que esa terribilidad Está anunciando Un concepto clave Para nuestra época Que es el concepto De lo sublime Miguel Ángel Por supuesto Y por supuesto También en esa época En la que He dicho Que había tantos Acontecimientos Turbadores Y esperanzadores Simultáneamente Desestabilizando La realidad cotidiana Es una especie De autorretrato Claro Miguel Ángel No solamente es Alguien que ha pasado A la historia del arte Como uno de los Más grandes Genios Artísticos De occidente Sino que Está considerado Como uno de los Mejores poetas De la historia De la lectura italiana Teniendo en cuenta Que ahí Existen Poetas De tal calibre Entre Dante O Leopardi Pues tener Ese mérito Es asombroso Pero este Formidable poeta Este gran artista Al final de su vida Se autodescribe En unos fragmentos Que he seleccionado De la siguiente manera La tos Y el frío Atormentan mi cuerpo Apenas menos De lo que falta Para matarme Y si el alma No sale por debajo Tampoco puede salir Por mi boca Por donde apenas Sale el aliento Enfermo de hernia Golpeado y roto Por la fatiga Como y vivo En la hostería De la muerte Mi alegría Es la melancolía Mi descanso Estos tormentos Que a quien se busca Su mal Dios se lo da Llama de amor No me queda Como los grandes males Ahuyentan a los más pequeños Así mi alma No tiene alas Para levantarse Mi cabeza Es una vasija Donde zumba Un moscardón Mi cuerpo Una bolsa De piel endurecida Llena de huesos Y nervios Y la vesícula Un frasco Con tres piedras Tengo los ojos Cansados Y amoratados Los dientes En los alveolos Como teclas De instrumento Que hacen ruido Al moverse Mi rostro Es el retrato Del espanto Mi ropa Ahuyentaría Asustados A los cuervos Desde los campos Sin necesidad De otras armas De un oído Ya no oigo Así que una araña Ha tendido ahí Su tela En el otro Oigo toda la noche El canto De un grillo Ni duermo Ni respiro Por el catarroso aliento Las rimas Que hablan De amor Y de jardines Florecidos Mis garabatos De artista Solo sirven Para envoltorio En paquetes Y para el uso De las letrinas A esto Me ha llevado El arte En el que gocé Un tiempo De tanta fama Pobre Viejo Y esclavo En manos de otros Estoy deshecho Si no muero pronto Así se despacha Miguel Ángel A la forma terrible Es interesante Toda esta especie De aluvión Maravillosamente poético De desastre Porque en cierta manera Nos permite Ver a través También de la palabra Lo que significa Esa terribilidad Pero todavía Miguel Ángel Entre otras cosas Que aportó Directa o indirectamente Para la configuración De la estética Del manierismo Está también Esta obra Que es una obra También Que está fechada Al fin de su vida Una obra inacabada De hecho Es una obra Que se discute Que empezó En 1552 Y que terminó A la fecha Prácticamente De su muerte Es decir Con 80 y muchos años La piedad Rondanini Y que uno la mira Si no la conoce Y de repente Quien ha visto Esa maravillosa piedad Que está En el Vaticano Esa piedad Que está En su plena Juventud Que es Delicada Maravillosa Sólida Y al mismo tiempo Sutil En fin De repente Ver esta forma Casi informe Bueno Puede uno Y hay discusiones Atribuir Ese estado Muy impactante De la idea Un poco De esa figura Desmayada Yaciente Que cae Como un saco muerto De Cristo En brazos De una madre Que apenas Lo puede sostener Pero todo eso Casi insinuado Se puede entender También como Una obra Inacabada Por falta De vigor Del artista O se puede entender También de una cosa Que a partir De Miguel Ángel Se estructura Como una categoría Estética Que para nosotros Es fundamental Que es el término De non finito No acabar Una obra Que se busca Inacabada Una obra Que se busca Inacabada Pero que absurdo Porque se quiere dejar Una cosa Inacabada Ese es un tema Que va a estar Constantemente presente En el arte Contemporáneo Porque Decían los Marielistas En realidad Que son los primeros Que hablan De que El fundamento De las artes Que es el diseño O la idea Del arte Tiene dos versiones Una versión exterior Y otra interior Y lo fundamental Para los marielistas Es el diseño interior ¿Y qué significa Interiorizarse? Pues que cuando uno Se interioriza Y descubre En sí mismo Exactamente La luz De la belleza Lo hace Porque está Decepcionado De lo que ve Fuera de sí Y entonces De repente En cierta manera Para poder Recogerse en sí mismo Y encontrar Esa belleza Hace falta Cerrar los ojos A la realidad Eso es lo que En cierta manera Retóricamente Está arropando A lo no infinito A lo acabado A la sugerencia Porque la materialización Perfecta Es la máxima Tradición de la belleza Tanto más lo acabas Tanto más lo estropeas Miguel Ángel Nos deja Ese testimonio Dramático De lo inacabado Pero Algunos otros Marielistas Años después De morir Miguel Ángel Como Jean Paolo Lomacho Llegarán a hablar De la importancia De realmente De que el pintor En cierta manera Y paradójicamente Estuviera ciego Ciego para que No pudiera ver nada No Ciego para que pudiera Interiorizarse Más Y en cierta manera Quizá los inventores Del arte conceptual Fueron los marielistas Finales En Ese mundo Italiano Tan trastocado En la idea De que de repente Lo que da espíritu A una obra Es precisamente La idea De la obra No su materialización Y aquí vemos Un ejemplo Bueno Se me ha ocurrido Que dentro de esa Terribilidad De Miguel Ángel Que tuvo sus seguidores Y que incluso A partidarios Incluso A oponentes Contagió Como contagió A muchas cosas A Rafael Que era también Su rival Pero vemos A Yulo Romano En una obra Maravillosa Que hace Para el duque De Mantua En Mantua Que es el Palacio Del Té Y de repente Hace todo ese conjunto Que en cierta manera Está dinamizado Por esta concepción De la terribilidad Miguel Ángel Esta Esa es la caída De los gigantes En una serie De episodios Que vemos En cierta manera Que ya Fingen La pintura Una arquitectura Y la sensación Cuando uno está dentro De ese Maravilloso Palacio Del Té Es que en cierta manera Tiene la sensación Un poco también De los que se buscan Tanto con estas Maquinitas ahora Virtuales De crear una ilusión De que efectivamente El techo Vuela Se te cae encima Las imágenes Te reclaman Y te hacen perder Un poco El sentido Del lugar Y te arrebatan Entonces También Hay En esa Monstruosidad Terrible Un elemento También satírico Que es muy importante Y un elemento Muy moderno Del manierismo Que es la ironía La idea Un poco De que En esos extremos También hay Un contenido Que fondea En algo muy importante También En el arte De nuestra época Que es lo grotesco Pero junto A ese modelo Digamos Tan radical Que hemos expresado A través De unos Muy pocos ejemplos Y esenciales Está también El modelo De Rafael Que era Un espíritu Muy diferente De Miguel Ángel De hecho Si Miguel Ángel Encarnaba un poco Lo que nosotros Llevamos sublime A través de ese Término De la terribilidad Rafael Encarna un poco Una transgresión Del canon De la belleza Pero digamos De una forma Mucho más Dulce Una forma Mucho más Como También Se empezaba A utilizar En la época Tocado De la gracia Cuando decimos Que una cosa No es bella Pero es graciosa No solamente En el sentido De humor Sino en el sentido De que Alguien que tiene Gracia Es alguien Que tiene De repente Una cualidad Que a lo mejor Nace de lo irregular O de la imperfección Pero que resulta Muy sugestiva Entonces he cogido Un ejemplo De una de las Sagradas familias Que hay en esta casa La del Roble Que tiene discutida Autoría Pero que Para lo que me interesa A mí Que es esa especie De gracia Venustá Esa especie De belleza Graciosa Es muy importante Es muy importante De esta obra De Rafael Que Se quedó al borde De poder vivir Teniendo en cuenta Su trágica muerte Prematura A los 37 años Todos los acontecimientos Que he descrito Pero que En esta obra Que se data De 1519 Pues vemos Por un lado Lo que había Alabado Belflin De ese momento clásico Del Renacimiento Esa especie De articulación De los grupos De una forma Prismática Rigurosa Una Un escalonamiento Jerárquico También muy medido Es muy curioso Como Lo fundamental En la saga Familia Es La complicidad Articulada De las miradas Entre la virgen Que ocupa El papel central Y el niño Jesús Mientras que San Juan Bautista Niño O San José Aparecen un poco En los márgenes Completando Con su presencia El grupo Que de repente Esta figura Que está rodeada De ruinas clásicas De una manera Un poco También Retórica Para Sintetizar Como creía El renacimiento El cristianismo Con El legado clásico En un paisaje Que también recuerda Un poco También El juego De luces Y Sutil Que había Creado En los paisajes Leonardo Es decir Es una obra Un poco Que respira Una Una sofisticación Que tiene algo De rompedor Pero que sin embargo Está contenida Que es graciosa Que es venusta Que es que tiene encanto ¿No? Y que también Tiene un desarrollo Muy sofisticado Como iremos viendo En los ejemplos Consecutivos Es muy curioso A ese respecto Lo que le escribe En correspondencia Rafael A Un protector Y amigo Y cómplice Y apoyo Que es ni más ni menos Que Baltasar De Castiglione Una figura Culminante Dentro del mundo Cortesano Del renacimiento Que en un momento Terminado Castiglione Le pregunta Un poco Sobre su poética Su forma de crear Y Rafael De una forma sencilla Hablando además Con alguien Que era Una figura Muy prominente En el mundo Intelectual Como era Castiglione Le dice Bueno Yo En cierta manera Hago las cosas O bien Porque sigo Criterios Establecidos Que me parecen Adecuados O bien Porque tengo Modelos Naturales De Bellos Que me sirven De inspiración Pero añade una cosa Que va a ser Decisiva después Para el desarrollo Del manierismo Y que la voy a decir Tal como la escribe En italiano No es muy difícil Traducirla Pero la traduciré Ma Esendo Carestía E de Buoni Yudici E de Belledone Y yo me servo De una cierta idea Que me viene En la mente Pero No habiendo Buenos juicios Y no teniendo Buenos modelos Yo me sirvo De cierta idea Que me viene En la mente Eso De cierta idea Que me viene En la mente Que es un camino A la interiorización Quizá No tenga La hondura Patética Que hemos podido ver A través de esa cima Que significa Miguel Ángel Pero tiene después También Mucha miga Esa idea Un poco De retirarse Hacia el interior Para incluso También Poder desbrozar El encanto De la gracia Y en esa línea Igual que Veíamos un poco El palacho del té Pintado por Julio Romano En la secuencia Miguel Ángelesca Vemos Otro cuadro De este museo Que es un cuadro Extraordinario Que es este Correio El Noli Metangere Que pinta Hacia 1525 Y que es un cuadro Que en cierta manera Encarna también Algo Que incluso Vasari Que lo cita En la segunda edición De sus vidas Describiendo este cuadro Que se incorpora Al vocabulario crítico De la gente Para comentar El arte Y que también Explica un poco Esa subjetivación Progresiva Del canon Que es la palabra Mórbido Entonces Vasari dice Que este es un cuadro De gran morbideza ¿Y qué quería decir Vasari Mórbido? Pues Hay muchas discusiones Respecto Al uso De esa palabra Es una palabra Que también Utilizamos en castellano Tiene una parte Inquietante Lo Que tiene De morboso Lo mórbido Que es lo que puede tener De patológico De enfermo O de tal Pero El uso De la morbidez Y sobre todo El uso Que se le da En arte Y se le da Vasari Se refiere Justo a lo contrario A cuando realmente El color Tiene una prestancia Muy carnal Muy jugosa Que da vivacidad A las imágenes Entonces Dice Que son dos figuras La de La Magdalena Y la de Cristo resucitado Cuya carnación Tiene morbideza Tiene Esa Esa especie De Atracción Que produce Sensual ¿No? Algo que está Refinadamente Bien Concebido ¿No? Es un cuadro Que podría tener Muchos comentarios Pero que también Un poco ahonda En esa línea De lo que estamos hablando De la línea De la gracia La línea Un poco Del refinamiento Formal Que no es Cataximático Sino que Es dulce Y que un poco De cierta manera También se va a recoger Dentro de la Terminología A partir del siglo XVIII Como lo pintoresco ¿No? Bien Es un cuadro Muy interesante Desde el punto de vista Formal Pero también Es un cuadro Interesante Desde el punto de vista Simbólico Porque aparece Un Cristo Resucitado Descubierto Por la Magdalena Ya no aparece Con el sentido Exactamente literal De Como crea Magdalena Al principio Que es un hortelán Un jardinero Que está trabajando Al lado de la tumba Vemos ahí Los aperos Pero Cristo aparece Con un cuerpo Absolutamente Refinado Refinado Curiosamente Con una túnica azul Que lo normal Era representarlo Con una túnica blanca ¿No? Como todos los resucitados Y la Magdalena No aparece con una túnica roja Pero una túnica amarilla Que se indica un poco Su pasado equívoco De mujer sensual Y arrebatada ¿No? Y de hecho El equilibrio Entre la figura De Cristo ¿No? Que con un ligero Detalle De contención Con el dedo índice Está parando La efusividad De la Magdalena Y por otro lado Está apuntando al cielo Para indicarle un poco Que ya está dentro De una naturaleza Ultraterrenal Y La efusión Arrodillada Y apasionada De la Magdalena Resulta realmente Un equilibrio Digamos Que rompiendo Los cánones Tradicionales Sin embargo Está lleno De sugerencia poética ¿No? Y empezamos con Las Elementos Sorprendentes Las maneras De los manieristas Uno Extraordinario Muchos de ellos Van a tener Como todos ustedes saben Una explicación Monográfica En este curso Pero uno de los más interesantes Indudablemente Es el que tenemos Esta imagen Que es Parmigianino Yerolamo Francesco Bazzuola Que nació en 1503 Y murió en 1540 Y que es uno de los personajes Más sorprendentes Que se hace Este autorretrato Con espejo Con vexo En 1524 Con 23 años Perdón Con 21 Y entonces Es un retrato Muy curioso Que aparte Naturalmente De esa extrañeza Que significa Hacerse un autorretrato Con un espejo Convexo Los espejos Convexos Habían utilizado Mucho en el arte No tengo más que recordarles Que simultáneamente Se está dando Diferenciando La imitación El imitare Y el ritrare O el retratar No se referían Al retratar Vicenzo Dante Y los teóricos De ese momento Al tema Como nosotros Con la idea Del retrato Sino a la idea De que si la imitación Debía ser Exactamente Una reproducción Realista De lo que vemos De forma indiscriminada O si tenía que tener Una capacidad Selectiva En esto Había resonancias De las engancias Platónicas Pero el uso Que hacían los manieristas Y desde luego Parmigianino De ello Era la idea De decir El arte Tiene una vida propia Es autónomo Crea una ilusión No puede estar Pendiente Simplemente De Una cosa Que había dicho Alberti Que es el gran Codificador Del clasicismo En la época Moderna Del siglo XV Cuando dice Y compara el arte Con un espejo O con una ventana Estos no quieren Un espejo Y una ventana Estos quieren Si hay un espejo O una ventana Que esté curva Es decir Que en cierta manera Pueda descubrir Dimensiones De la realidad Que habitualmente No se ven Porque el arte Ya está explorando Un mundo oculto Y así efectivamente Este joven Este joven Que además El propio Basari Cuando lo describe Lo describe como Un adolescente bello Que lo era Pero con esa mano Refinada En primer término Monumental Por efecto De la complexidad De la refracción Y al mismo tiempo Vemos en un círculo Prácticamente Lo que es imposible Ver Si hubiese sido Un retrato convencional Vemos toda la habitación Y una habitación De repente Que con su Sinuosa Curvación Sin embargo Nos está dando Una visión De la realidad No solamente distinta Sino mucho más plena Y mucho más inquietante En ese mundo De experimentación Continua Y aquí sigo también Con un ejemplo De esta casa En este maravilloso Retrato De Lorenzo Lotto Que nuestro actual director Nos está preparando Una gran exposición Que algunos esperamos Con ansiedad Lorenzo Lotto Un personaje Hasta hace Relativamente poco Bastante poco Frecuentado Un poco En la proyección pública Más como de especialistas Aunque un artista Con una vida Muy errática Muy compleja Que se supone Que nació Hacia 1480 Y que muere Hacia 1556 Es decir Un personaje De esos que realmente Tienen esa Neurosis de fuga Que es muy difícil Y luego Desespera A los historiadores De arte Porque van dejando Siempre restos Equívocos Pero que Hizo grandes aportaciones Y que en este retrato Que no es quizá Uno de los retratos Digamos Más estrambóticos Que pudo hacer O representaciones Más sofisticadas O más Extravagantes Que hizo Algunas Bellísimas Sin embargo Es un retrato Original Porque es una De las primeras Manifestaciones De una de las cosas Que aporta mucho El manierismo Que es el retrato Doble Que es Una rareza Hasta entonces Aquí es el retrato De Miser Marsilio Casotti Y su esposa Faustina De 1523 Y bueno Pues Hay muchas cosas En este cuadro Que indican Todo ese Mundo Refinado Original Ese mundo En el cual De repente Se buscan Planteamientos Diferentes Y que además Incluso también Se trata De retorcer La simbología Hasta el límite De su significación A veces Constituleza Que también Se permite Introducirse En el mundo De lo afectivo Hay un detalle Por ejemplo Muy Extraño En estos retratos De aparato Heráldicos Que es como Va colocando El anillo El marido Que tiene 21 años Cuando se está casando Es un crío Con la mujer Y vemos Que le está colocando El anillo De compromiso Mientras que Un cupido Coloca el yugo El yugo Del matrimonio Y el laurel Que es el de la eternidad Es decir Toda esta Toda esta Esta distribución De elementos Simbólicos Y también De refinamiento Cromático De también Toda esa Interés Por expresar Incluso En gentes Que aparentemente Tampoco Tenían que tener Una riqueza Del mundo interior Pero todo el mundo Tiene un mundo interior Sea intelectual O no Entonces esta idea Un poco Digamos Que siempre da Un aire melancólico A todos los retratos Del manierismo Está presente En esta obra Y esta obra Excepcional Misteriosa De uno De los genios Indudables Que hay El 16 Que es Tiziano Este Retrato Triple Que es una alegoría De la prudencia Que pinta En la época De madurez En 1765 En 1770 Tiziano Y que Se ha interpretado De muchas formas Arriba hay unas inscripciones Que un poco En cierta manera Dan la clave De lo que Significa Ese triple Retrato No voy a contar Lo que han escrito Panowski Y otros grandes Especialistas Sobre El posible sentido De interpretación A esta triple imagen Es obvio Que es una alegoría De la vida En el sentido De que Vemos Que son tres caras La de Un anciano La de un hombre En la plena madurez Y la de un adolescente Entonces Esta Esta representación De tres momentos Era un Tópico visual Muy frecuentado Antes y después De Tiziano En el acto occidental Pero Lo que es más curioso Es de repente Como hay Un perro Un león Y un lobo Un poco Encarnando A las tres figuras A las tres edades Y luego Pues también Toda una serie De hipótesis Que no son deseñables Si en cierta manera Ahí Tiziano Se estaba autorretratando Con sus familiares Un poco Para dar Un poco Una unción Dinástica Al desarrollo De su formidable legado Que pudiera ser También Otras personalidades En cierta manera Yo creo Que la identificación De los personajes Es un tema Erudito Secundario Lo que es importante Es lo que tiene De reflexión Esas tres edades Y sobre todo La idea Un poco De que está Rigiendo La temporalidad La prudencia Que es precisamente La conciliación Entre la memoria De lo que ha pasado Y la previsión De lo que va a venir La memoria Y la providencia En eso En ese Y el saber Afrontar Como el león Los hechos En el presente Toda esa reflexión A través De un triple retrato Que no pierde Ni mucho menos Ninguna de su excelente De calidad realista Que acompañó siempre A Tiziano Que fue el que Revolucionó El retrato moderno Pero toda esta Carga simbólica No tan compleja No tan interesante Mezclando además La naturaleza animal Con la humana Pues es realmente Un ejemplo también De una de las Posibilidades Que tiene también El manierismo Y llegamos a Giuseppe Archimboldo Ese misterioso pintor Que fue tomado Tradicionalmente Muy poco en serio Y que generalmente Sobre todo A partir del surrealismo Ha entusiasmado A la gente Y sus exposiciones Crean también colas Porque resultan Muy espectaculares Y muy atractivas Al público común Este es un retrato Muy curioso Entre los que hay Ya saben que Archimboldo Que bueno Que vino entre 1527 Y murió en 1593 Que estuvo al servicio De Rodolfo II De Praga De hecho Este es un retrato De ese personaje Tan interesante Tan inestable Y tan amante De las artes De las artes Visuales Y las artes ocultas Ese gran derrochador Ese gran mecenas Ese personaje Caprichoso Y refinado Él mismo Un protagonista Del Renacimiento Y que llegó a ser emperador Es Felipe Rodolfo II Como Bertuno Que era un dios etrusco Que adoptaron los romanos Y que generalmente Era una divinidad Del cambio del año Y asociado un poco A los cambios Y que pues Solía rodearse Su imagen Con frutas Y flores maduras Aquí vemos un poco La construcción De una imagen A través de fragmentos De una Completamente arbitrarios Esto es una cosa Muy típica Del manierismo La idea De crear una síntesis Fantástica Que sin embargo Tiene un poderoso Sentido realista Como vemos En esta figura Y además Los manieristas Inventaron La palabra O pusieron de moda La palabra Para este tipo de arte Lo llamaron Capricho 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 Que también utilizamos nosotros Esa palabra De origen italiano Y de donde viene capricho Pues capricho Viene de cabra Es lo que hacen las cabras Y la cabra Tira al monte Y la cabra No hay manera De hacer con ella Un rebaño La cabra Va a su manera Y entonces La idea De una composición Caprichosa No ya como un estigma Sino como un elogio Era precisamente Esa invención Extravagante De la que Archimboldo Hizo tantas cosas Y una figura Del norte Porque claro Estamos hablando De manieristas Que fundamentalmente Los más célebres Y más conocidos Son italianos Y sobre todo florentinos Aunque también Como hemos visto venecianos Sin embargo También hay un manierismo En el norte Y hay una figura Extraordinaria Que es Peter Bruegel El viejo Que hace este cuadro Que es un cuadro Increíble Es un cuadro que además Ha suscitado el interés De los mejores poetas De todos los tiempos Y especialmente Del siglo XX Hay un maravilloso poema De gran poeta británico Oden Que se llama Musée de Bossart Que es precisamente Donde está Este cuadro En Bruselas Y este cuadro Es la caída de Ícaro Y dice uno Pero ¿Dónde está Ícaro? Porque la verdad Es que a Ícaro Le cuesta a uno Trabajo Encontrarlo En esta obra De hacia 1554-55 Y después de mucho Observar En este primero Panorama Absolutamente universal Está clarísimo Que el que está pintando Este cuadro Sabe que el mundo Es redondo Y sobre todo Que es ancho Y ajeno Porque de repente Nos está haciendo Un paisaje Muy a la manera Del norte En el cual realmente Hay una infinitud De horizonte Pero Que además Está subrayada Con esa salida De ese galeón Ese galeón Que evidentemente No va a ir De un pueblo a otro Sino que Va a surcar El mar La mar oceana Como decían Los españoles Tales Y que va a surgir Grandes distancias Y vemos De repente En primer término A un labrador Que está labrando la tierra Vemos después Abajo A un pescador Que está intentando También Sacar algo Con la caña ¿No? Y estamos viendo Todo un montón De anécdotas Todo un pasaje Inmenso Una Situación Absolutamente Digamos Normal Y De repente Justo Muy cerca Entre la nave Y la costa Vemos unas patitas Es el chapuzón Que se está dando Ícaro Que ha caído Desde el cielo Como si fuera Un asteroide Pero Como dice Oden Lo terrible Es que nadie Le presta atención Tú te subes Hasta el sol Caes En picado Y es que No se entera Ni la vecina Es tremendo Y entonces Por eso Oden Empieza diciendo Que crueles Eran los dioses Antiguos Que no prestaban Atención Entonces Esto es una cosa Totalmente Manierista La idea De que Situarte En Lado lateral O en un lado Subordinado O en el lado Más lejano O en el lado Más escondido Lo principal De una anécdota Aquí lo lleva El maduro Peter Bruegel El viejo A un grado De excelencia Formidable En este paisaje Porque en cierta manera No es que esté Lateralizado Como hace mucho El marierismo El asunto principal Es que prácticamente Está desafiando La posibilidad De que puedas Incluso Identificarlo Bien Una figura También fundamental Y un cuadro Que seguramente Todos conocen Y que es muy importante Para entender Un poco formal Y simbólicamente El manierismo Que también Como todos Los Istmos Que en cierta manera Se extravían Un poco Del camino principal Tiene siempre Como Lo que significa La palabra Un tono Perverso Pervertir Es cuando Te vas Por Campo A través Este cuadro De Bronchino Que es una Alegoría Con Venus Cupido La locura Y el tiempo Es un cuadro Que bueno Es impactante Porque lógicamente Dentro de la representación Del desnudo Y la sensualidad Que desde luego Se desata De una forma Muy Digamos Con sentido Erótico En el 16 Pero en este caso Además de Digamos Esa Esa Dimensión Erótica Casi Descarada En el que Cupido Besa en los labios A Venus Mientras Aprieta su seno En una especie De Arrobo sexual Descarado Y hay toda una serie De figuras Que están Semi Escondidas Detrás Pero que cuando Uno realmente Escarba Pues se da cuenta Que están Presentes Elementos Como La locura Los celos Y luego Una cosa también Muy importante Para el manierismo Que es la Ambigüedad De los gestos ¿Qué está haciendo El tiempo? Que es ese señor Barbudo Que siempre aparece Para fastidiar Está Arropando La figura De Venus Y Cupido La está Arropando Para Protegerla De los asedios De la locura Los celos Y otras insidias Los está Tapando Porque es Vergonzoso Lo que están Haciendo Es decir Hay Lo está Tapando En el sentido De que En cierta manera El placer Es efímero Está tapando Lo que puede significar También El amor De máscara Como se ve abajo De placer fugitivo Etcétera Hay una ambigüedad Que da también Un acicate En la atención A este cuadro Que es En cierta manera Algo que explotaron Mucho Los manieristas Pero que está En el corazón Mismo del arte Que es su carácter Enigmático Por eso El verdadero arte Nunca sirve Para la propaganda Porque la propaganda Tiene que ser Clara Y rotunda Y el arte Vela el secreto Bueno Otra figura Fundamental Es la figura De Pontormo Giacomo Carucci Nacido en 1494 Y muerto en 1557 Que hace esta visitación La visitación La visitación De la virgen La idea De visitar A su prima mayor Embarazada Celebrándose mutuamente La fecundidad Que indudablemente En ambos casos Tiene algo de trascendente Algo de Digamos Ultraterrenal ¿No? ¿Cómo? ¿Qué hace aquí Pontormo? Primero Dos cosas Una Que tiene que ver Con Miguel Ángel Que es la idea Un poco De monumentalizar La figura La figura Que llena Todo el cuadro Entonces aquí Hay cuatro figuras Cuatro figuras Que se entrelazan Si hubiera Solo tres Uno pensaría Es una alusión A las tres gracias Claro Pero están vestidas Y la representación De las tres gracias Implica Que estén Abrazadas Y desnudas Pero aquí hay cuatro Sin embargo Tiene que ver mucho Con ese círculo Cerrado femenino ¿No? Que se fragua De una manera también Impenetrable ¿No? Y sin embargo Que rezuma Una cordialidad Pero lo que Es maravilloso En esta composición Es Como ha señalado Más de un especialista Y concretamente Y concretamente En este caso Daniela Gass Es la eurritmia Es decir Como si miramos Por ejemplo La posición de los pies Realmente Más que estar Abrazándose O formar un coro Están danzando Entonces Esa idea Esa idea Un poco De la mentalidad La serie De colores Otra cosa También Que entusiasma A los manieristas La artificialidad Del color Buscar Las gamas Más Las composiciones Con gamas Más Extravagantes Y que puedan Producir Un efecto Más Llamativo En ese sentido Claro Hay hallazgos Cromáticos Formidables Porque desde luego Los hallazgos Se producen siempre Cuando uno corre riesgos Y desde luego Esto no tenía ningún miedo A los riesgos De la perennidad De esta imagen Quiero solamente Dar un apunte En una exposición Que está en este momento Exhibiéndose en España En el Museo Guggenheim De Bilbao La replica Bill Viola Que hay una monográfica La replica Simplemente situando A miembros de su familia En la visitación En un vídeo Es decir En el mismo contexto Que hemos visto Que lo ha hecho Pontormo Es decir Es un ejemplo De los muchos Que podría poner Respecto a la actualidad Del marierismo Y al hecho De que Bueno este cuadro Del Museo del Prado Que se estuvo Discutiendo mucho Todos ustedes conocen Porque es un cuadro Muy espectacular Se estuvo discutiendo mucho Su autoría Y que afortunadamente Gracias A los estudios Del gabinete técnico Y de los especialistas Del museo Se ha acreditado Como una pieza Autógrafa De Tintoretto Descomunal Nunca mejor dicho En cuanto a su tamaño Y a su fortaleza técnica Que lo pintó Siendo todavía Un personaje Que combatía Por hacerse Célebre Con muchísimo vigor Con otro cuadro Que es La última cena Para la iglesia De San Marcola De Venecia Y que acabó Pues en la colección real Y que es un cuadro Que sabemos Que lo colocó Velázquez En el escorial Y que lo colocó Lateralizado Y que se habla mucho También En esa Absoluta Profundidad espacial Vertebrada Por puntos de fuga Diagonales Que son vertiginosos Dentro de una arquitectura Renacentista Con un tono Cotizante Como podía ser Serlio En fin Que también Emplea Ese recurso Que he mencionado antes Utilizado De una forma Casi Exasperante Por Bruegel Que es la idea De colocar En el lateral La figura de Cristo En el lavatorio De pies De sus discípulos Ese rito De ilustración Y que le da Una magnificencia Que absolutamente Es disparatada Por su teatralidad Estrenográfica Y que no tiene que ver Nada para Lo que después Va a pedir la contrarreforma Que es un poco El rigor De lo literal En las imágenes Pero que es Realmente Una exhibición De la fantasía Marierista Llevada En términos espaciales A una dinamización Realmente Que solamente Va a tener Un parangón Después Cuando empiece El barroco decorativo Un siglo Más tarde O Este Fantástico Cristo Muerto Pintado Por Rosso Fiorentino Hacia 1524 O 27 Una figura Completamente Serpentinata Es decir Término también Crítico De ese momento Porque efectivamente Es una figura Ondulante Pero una figura Monumentalizada Un desnudo ideal Que realmente Parece un Apolo Dormido En el que Muy discretamente Y de forma lateral Se ponen los estimas De la pasión Y que de repente También está rodeado Por ese coro angélico Que apenas puede sostener La grandeza Y la belleza De ese desnudo Es una interpretación Es una interpretación De ese momento trágico Que tiene un carácter sensual Que tiene también Realmente Una gravedad Inquietante Es decir Que tiene todo ese elemento Que es muy característico Del manierismo Que es producir No solamente asombro Sino turbación En el contemplador Y ya terminando Pues claro Cómo no poner El ejemplo Del greco Un manierista Final Que incluso Acabó Su vida En su último periodo Como todos ustedes saben En España En un sitio En el cual también Su exacerbación Formal Y psicológica Pues pudo colmarse ¿No? Y que En este museo Se guardan Unos cuadros Muy característicos De su última época Del convento de la encarnación Este Este Impresionante De la resurrección De Cristo Hacia 1597 1600 En el que vemos Un poco Cómo retrepan Y se alargan Las figuras Ya de una manera Casi enloquecida ¿No? Y cómo también Se invierte ¿No? La figura Del Cristo Resucitado En relación Con la figura También del personaje Que cae En sentido Opuesto O también Esta Anunciación Tan extravagante ¿No? También con esos Tonos Cromáticos Tan Extraños Tan fantásticos ¿No? Y al mismo tiempo También toda esa serie De figuras Ascendentes Y ese dinamismo Que se enebra En lo curvilíneo ¿No? De una forma Tan sofisticada E incluso Alucinante ¿No? Este cuadro Que sirvió de inspiración A la señorita de Avignon De Picasso ¿No? De la visión De San Juan En Padmos ¿No? La apertura Del séptimo sello ¿No? En el cual también Se forma Toda esa especie De alargamiento Y de De repente Interpenetración De las figuras Con el espacio Y un espacio Además Envolvente Irracional Que ha perdido Cualquier escala De perspectiva Cualquier control Matemático ¿No? Y termino Con esta imagen Más sencilla De una figura También importantísima Que De un cuadro También de esta De esta institución La figura De Federico Barocci De Esta natividad Que tiene el interés De haber sido Y es Como En cierta manera La conclusión Y la crisis Del manierismo Por la opción Que en cierta manera Se enfrentó Que era la opción De la contrarreforma En el que se buscaba Un arte Mucho menos Sofisticado Mucho menos Críptico Mucho menos Elitista ¿No? Como era El arte manierista Para buscar Esa eficacia De la propaganda De la piedad Y para acercar A la visión popular Las imágenes sagradas ¿No? Entonces Solamente un personaje De la categoría De Federico Barocci Es capaz De lograr Esta Esta conjunción De elementos Porque Efectivamente Se cumple Con casi todos Los criterios De la contrarreforma Que es Un ambiente Sencillo Una piedad Sentimental Muy accesible Muy contagiosa Un aire Ingenuo Encantador Y luego Sin embargo Esa compleja Y teatral Articulación De la sensidez Que él plantea Con esa línea Diagonal En la cual San Pedro Está abriendo A los pastores La puerta Para indicarles Que lo que están buscando Está al fondo De ese pesebre Que es la virgen Con el niño Y entonces En esa Articulación De gestos Expresivos En esa Línea Diagonal Ennebrada Que le da Cierto dinamismo En cierta manera Está ahí Concentrada Toda la Subdudia Del manierismo Pero también Su final Que va a tener Lugar Precisamente Con un nuevo Aterrizaje En la realidad Muchas gracias Por su atención Aplausos Aplausos